y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos chicos bienvenidos o chicos hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el próximo evento web thompson de la suerte de acuerdo a la agenda semanal que lo marca que estaría llegando el día viernes bueno chicos pensábamos que iba a llegar como iba a llegar en la tienda en descuento pero pues no es así muchachos vendrá llegando como un evento web vamos a mostrar hoy la thompson y desde luego vamos a mostrar los atributos oficiales que va a estar llegando a nuestra región de forma oficial así que recuerden suscribanse al canal activen la campanita de notificaciones y vamos a comenzar bueno muchachos por acá tenemos bueno muchachos por acá tenemos el evento web así estaría llegando aquí como lo pueden ver chicos estaría llegando de esta forma desde luego esta es una imagen filtrada pero es la oficial muchachos como lo pueden ver estaría llegando de igual manera a como ha llegado lo que ya conocemos la m 1887 suerte o como creo que se llama suerte m 1887 así ha llegado anteriormente pero bueno muchachos para aquellos que no conocen este evento y para aquellos que ya lo conozcan pues bueno para aquellos que ya lo conozcan ya saben cómo es la movida de este evento se inicia con 9 de diamantes girando cualquier carta que tú estás viendo aquí con la oportunidad de que te pueda salir al primer giro con 9 de diamantes que te salga la thompson entonces muchachos así estaría llegando el evento web así que pues bueno muchachos este es un vídeo así súper súper bien rápido para que ustedes estén al tanto cómo estaría llegando este evento web de hecho este evento web ya ha llegado a nuestras regiones ha llegado diferentes formas pero les digo para aquellas personas que aún no conocen este evento web pues bueno así estaría llegando lo que es esta thompson suerte o thompson de la suerte ahí podemos mirar muchachos lo que son los atributos oficiales que estará llegando que vamos a tener esta thompson velocidad de disparo menos uno en velocidad de recarga y vamos a tener doble de cargador eso quiere decir que va a disparar disparar muy rápido esta thompson y va a tener más cargador más balas desde luego chicos así que es una de las mejores thompson que va a estar llegando así que tú dime en los comentarios qué te parecen los atributos de esta próxima thompson y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden como siempre dejen su épico like suscríbanse al canal si aún no lo están activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo